¿Cómo están? Hola, mis niños. Esta semana tenemos en matemática otra clasesita que nos va a interesar. Tenemos entonces secuencias numéricas. Vamos a conocer cómo nosotros podemos formar estas secuencias numéricas regidas de un patrón numérico. Vamos a conocer de qué se trata esto, así que a poner muchísima atención. Las secuencias numéricas es una lista ordenada de números que se forma al seguir un patrón de cambio. Esta lista de números ordenados que se rigen por un patrón de cambio debemos primeramente nosotros observar, analizar para poder encontrar este patrón que hemos utilizado para esta secuencia numérica. Vamos a observar este ejemplo que tengo aquí en la pizarrita para que ustedes puedan entender de qué se trata esta secuencia numérica con la ayuda de nuestro patrón de cambio. Vamos a observar. Primeramente, no hay que olvidarse o darse cuenta que estas secuencias pueden ser recientes o decrecientes, o sea, que sumen o que resten, que suban o que bajen. Eso es lo que también debemos tener muy en cuenta para poder conocer cuál viene a ser su patrón de cambio. Ahora, tenemos aquí este ejemplo donde observamos unos niños que están aquí en el grado y están cada uno de ellos con un numerito en su pecho. Observen. Cada uno de los niños tiene un numerito en su pecho. Y observemos cómo están ordenados. Así que vamos nosotros, con ayuda de esta imagen de este ejemplo, a conocer qué patrón de cambio ellos han utilizado para esa secuencia numérica que se presente de esta forma. Vamos nosotros entonces a observar que aquí, donde yo he podido colocar los números que ellos tienen en su pechito, yo los he podido escribir aquí. Y tenemos 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54 y 56. En base a esta lista ordenada de números, yo voy a conocer qué patrón de cambio ellos han utilizado. Si estoy empezando en el 42 y va luego al 44 y luego al 46, yo automáticamente me doy cuenta que esta es una secuencia numérica creciente, o sea, que va para arriba. Y al observar que aquí tengo el 42 y acá tengo el 44, yo voy a sumar 42 más 1 es 43. Y aquí tengo 44, entonces no es mi patrón de cambio el número 1. Vamos ahora con el número 2. 42 más 2 es 44, muy bien. Entonces aquí tengo 44. 44 más 2 es 46. 46 más 2 es 48. Entonces ahí yo ya me doy cuenta que mi patrón de cambio ha sido más 2. Este patrón de cambio siempre será el mismo número. Pero si comienzo con el 2, todas van a ser sumándole 2. Entonces eso es lo que vamos a completar en esta parte donde dice patrón de cambio. 42 más 2 me dio 44. Aquí entonces, 44 más 2 me dio 46. 46 más 2 me dio 48. 48 más 2 me dio 50. 50 más 2 me dio 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 50 más 2. Entonces, en esta secuencia numérica que tenía yo aquí, ayudándome de la imagen, el patrón de cambio ha sido más 2. Observemos, mi patrón de cambio ha sido más 2, entonces esta es una secuencia numérica creciente. 42 más 2, 44. 44 más 2, 46. 46 más 2, 48. 48 más 2, 50. 50 más 2, 52. 52 más 2, 54. 54 más 2, 56. Entonces yo ya pude conocer cuál es mi patrón de cambio que he utilizado en esta secuencia numérica. Es sumamente fácil todo esto en que nosotros observemos, analicemos, razonemos para que podamos encontrar el patrón de cambio en estas secuencias numéricas. Tengo aquí otro ejemplo, dos ejemplos más para que podamos nosotros resolverlo. Así que dice, encuentra el patrón de cambio. Yo tengo aquí unos triangulitos, 40, 35, 30. Usted ahí automáticamente se da cuenta que no es creciente, sino depresiente, porque va para abajo. Entonces, yo voy a contar, a restar, ¿sabes? Voy a restar 40. 30, ¿cuántos números me voy a restar para llegar a 35? 39, 38, 37, 36, 35. Entonces, yo he bajado 5 numeritos, menos 5 numeritos. Vamos entonces a colocar el patrón de cambio que es ya en complejo. Menos 5. 40, menos 5, 35. 35, menos 5, 30. 30. Vamos a conocer entonces cuánto tengo que completar, porque yo ya sé que mi patrón de cambio es 5. Entonces, lo que hago es completar primeramente el patrón de cambio para poder llenar los triangulitos con la cantidad que corresponde. Ok. Ya teniendo yo mi patrón de cambio, procedo a llenar los triangulitos. 30, menos 5, 20, menos 5, 15. Entonces, de esta forma yo pude encontrar mi patrón de cambio, que es menos 5, y también completar mi secuencia numérica. Si se dieron venta, esta secuencia numérica, según mi patrón de cambio, es decreciente. Recuerden, va de 40 para abajo, entonces es decreciente. Vamos a hacer este de acá, este ejemplo de acá, donde tengo yo, así mismo los triangulitos con los números, y observamos que tengo 82, 86, 90. Automáticamente yo digo, ah, esa secuencia numérica es creciente, porque va para arriba. Pero voy a conocer qué patrón de cambio he utilizado. Del primer número al segundo número, yo tengo que ver cuántos números le he sumado. Recuerden, es creciente. Del 82, para llegar a 86, ¿cuántos números he utilizado? A ver, 82, 83, 84, 85, 86. Cuatro numeritos, listo. Entonces yo ya sé que mi patrón de cambio es más cuatro, listo. Para hacerlo yo más rápido y más fácil, yo coloco de una vez mi patrón. Patrón de cambio. Y así puedo adelantarme yo para poder completar mi serie. Ok, luego de tener ya 82 más cuatro, 86, 86 más cuatro, 90, 90 más cuatro, 94, 94 más cuatro, 98. Y así yo he podido encontrar el patrón de cambio que necesitaba conocer y he podido completar mi secuencia numérica. Observen, hemos podido nosotros completar secuencias numéricas conociendo, descubriendo el patrón de cambio que le corresponde para poder continuar con la secuencia. No olvidemos, hay secuencias numéricas crecientes y decrecientes y eso nosotros no conocemos dándonos cuenta con los números que tenemos en inicio. Eso es todo lo que tiene que ver con estas secuencias numéricas que lo recomendable es observar, analizar, razonar y poder resolver. ¿Qué es una sucesión numérica? Una sucesión numérica son números que llevan una secuencia mientras se mantenga un orden. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente sucesión numérica que está conformada por los números 2, 4, 6, 8 y 10. Lo primero que tenemos que hacer para conocer cómo es que pusieron esos números ordenados de esa forma es observar si los números aumentan o disminuyen. Aquí podemos ver que los números van aumentando. Después del número 2 va el número 4, después del 4 va el número 6. Cada que avanza esta sucesión hay un número más grande. Eso quiere decir que la sucesión va aumentando. Es decir, tenemos que ir sumando. Después de saber que esta sucesión va aumentando, es decir, que tenemos que ir sumando, tenemos que ver cuánto es que se le va a ir sumando para poder escribir el siguiente número. Para eso nos podemos apoyar de un tablero con los números hasta el 100. El primer número de la sucesión numérica, que es el número 2, lo vamos a ubicar en nuestro tablero. Después de haber ubicado el número 2 en nuestro tablero y saber que esta sucesión va aumentando, vamos a avanzar hasta el siguiente número de la sucesión, que es el número 4. Aquí podemos ver que del número 2 hacia el número 4 avanzamos dos lugares. Y del número 4 hacia el número 6 también se avanzan dos lugares. Y del número 6 al 8 igual se avanzan dos lugares. Entonces, eso quiere decir que esta sucesión está ordenada de dos en dos. ¿Qué tal, chicos? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar.